Audio Jungle Audio Jungle Y muy bien santos, bienvenidos a un nuevo video review. El día de hoy tenemos la fuente de poder EBGA 500B80 Plus Bronze, la cual nos garantiza un 85% de eficiencia de uso. En la parte frontal de su empaque podemos ver el modelo y la certificación de 80 Plus Bronze. En su lateral nos muestra una pequeña gráfica de su eficiencia. En la parte posterior podemos ver su característica y los cables que incluyen. Entre sus características encontramos que posee un abanico silencioso de 120mm y que nos proporciona hasta 480W en salida de 12V. Así que, ¡vamos a abrirla! Dentro podemos ver el manual, el cable, para conectar la fuente de poder a la corriente y nuestra fuente de poder. También incluye un repuesto para cambiar la cabeza de entrada ATX. Es una fuente que estéticamente no se ve mal. Esta fuente incluye un cable ATX de 20 pines con un extensor de 4 pines, un cable de 8 pines EPS, un cable de 2x8 pines de PSG Express, dos cables para SATA 3, un cable X3 Molex y un cable floppy. Sus cables están cubiertos por una malla protectora, la cual evita que algún cable se llegue a cortar con el metal de nuestro gabinete. Y finalmente, nos despedimos con la fuente de poder EVGA 500B80 Plus Bronze, una excelente fuente para poder empezar nuestro computador gaming. Y espero que este video te haya gustado, y si es así, te pido que me apoyes con un me gusta aquí abajo, completamente gratis. Y si quieres seguir viendo contenido como este, puedes suscribirte aquí abajo, y darle a la campanita para estar atentando cuando subo videos. Se despide Leo el Máximo y nos vemos hasta la próxima.